Un niño le dio una nota en secreto al policía. Cuando éste la leyó saltó de la silla al instante. Una de las cosas más insólitas sobre los seres humanos es que somos una especie en la cual hay individuos que se sienten bien cuando dañan a sus semejantes, sólo los humanos son capaces de eso. La información que queremos compartir contigo el día de hoy ha sido una de las más difundidas por medio de las redes sociales y no es algo que nos sorprenda demasiado porque entre otras cosas sirve para que la esperanza se siga manteniendo en nuestros corazones. En un puesto de comida rápida se encontraban unas personas desayunando, entre ellos se encontraba un policía a quien todos en la comunidad querían mucho puesto que se había dedicado con disciplina al mantenimiento del orden, También, en otra de las mesas se encontraba un niño llamado Noah, que estaba escribiendo algo en un pedazo de papel. Unos minutos más tarde, el pequeño se acercó al policía y le dio el pedazo de papel en el que estaba escrito algo. Cuando el oficial terminó de leer lo que le dio el niño, se le notaba en la cara que se había puesto muy feliz. Aquello tenía que ser algo que hizo que su corazón se acelerara. El pequeño niño decidió pagar la comida del oficial con una parte del dinero que recibió en su cumpleaños. Él escribió las siguientes palabras en la cuenta. Cuando crezca quiero ser como tú. Gracias por tus servicios. Este chico tan tímido se acercó hasta la mesa de Eddie Benítez y le entregó al policía la cuenta pagada junto con el mensaje. Muy sorprendido, el oficial Benítez leyó las palabras del niño de nueve años e inmediatamente saltó de su silla para darle las gracias a su nuevo seguidor. Es lo más importante, dijo el oficial Benítez. Es lo que me impulsa a levantarme todas las mañanas. Significa que necesito seguir trabajando para darles un buen ejemplo a los más pequeños. El oficial Benítez lleva todos los días consigo la nota con el mensaje de Noah para no olvidar nunca su misión. Después del encuentro, Noah se encuentra más motivado que nunca para convertirse en policía. Voy a hacer del mundo un lugar mejor para todos y a capturar a los malos. Si te gustó este video compártelo con tus amigos. Gracias. Gracias.